Intensamente es la película que más necesitábamos que pasara de parte de Pixar. Intensamente o Inside Out es la más nueva película de Disney Pixar, una película que me molesta un poco el nombre en español porque Inside Out creo que define correctamente a la película y intensamente me hace pensar simplemente en algo muy intenso, o sea, realmente no puedes jugar con juegos de palabras así en los títulos. Porque realmente la mayoría de las personas que escuchaban esta película que es Intensamente, que es algo tan intenso, pero bueno, otro de los malos títulos en general en México. Intensamente es un concepto de película bastante original el cual desde la primera vez que lo vi en los trailers dije wow, realmente se ve que van a hablar muy bien del concepto de lo que es cómo piensa uno interiormente o cómo son los sentimientos de uno o cómo va evolucionando los sentimientos. De lo que más me llamó la atención del tráiler fue peculiar el hecho de que estaba seguro que, bueno, y lo decía muy claro en el tráiler, que iban a tratar de alguna manera el tema de la depresión. Un tema que la verdad creo que es súper necesario que se trate no solo en películas de niños, sino en más películas en general, pero en película de niños lo hace muy especial porque realmente te explican esta parte que yo creo que es absolutamente necesaria en la actualidad. Lo cual significa que estar triste no es malo, como lo ha enseñado gran parte de la sociedad últimamente o tiene esa presión social de que te quiere ver siempre feliz, que no te quiere ver enojado, que no quiere que tus emociones salgan en general. Y la película toma totalmente este entorno para enseñarte qué pasa dentro de ti. La historia se centra principalmente en una niña que la vemos desde su nacimiento, como al nacer se desarrolla en su interior lo que se desarrolla en todos nosotros, que es nuestros sentimientos que son la alegría, la tristeza y muchos más sentimientos al cabo de que va creciendo. Sin embargo, estos sentimientos se representan como personajes con los cuales los identificamos, es decir, uno de los personajes principales de la película es alegría, otro de los personajes principales es tristeza, otro es desagrado, otro es enojo y el otro es, si no estoy mal, preocupación. Entonces la travesía de la película es muy básica, es nada más el ver cómo crece una persona por dentro y qué emociones pasan internamente, solo que de alguna manera caricaturizado en general. Sin embargo, creo que la manera en la que atacaron el problema es súper inteligente. Mi novia me lo dijo cuando estaba viendo la película, dijo, es increíble la simpleza con la que trataron un tema tan complejo como lo que es la mente humana, ¿no? Y quizás si hay algún psicólogo o algún psiquiatra dentro de la audiencia que está viendo esta película, dirá, bueno, eso se ve en las primeras clases, ¿no? O en las clases de psiquiatría o psicología, sin embargo, vaya que es algo necesario que no se vea nada más con ese tipo de especialistas. Sino que esté consciente la mayoría de la población de lo que significa sentir en el mundo actual. Y la película lo trata de una manera bastante bien hecha, es de una manera muy sencilla, muy simple, mas sin embargo, ataca todos los problemas, es decir, toda la trama principal, para saber nosotros qué está pasando por la mente de esta pequeña. Y al mismo tiempo nos hace cuestionarnos qué pasa dentro de la mente de nosotros. Vuelvo a repetir que es una película bastante necesaria para los tiempos actuales, sobre todo porque en especial las películas animadas siempre han tenido un poco el entorno de la fantasía para hacerse notar, ¿no? Obviamente hay algunas que se salen un poco de ese entorno, mas sin embargo, sigue siendo una historia, digamos, envuelta en cómo somos nosotros. Y o cómo somos los humanos. Y esta historia de plano ataca en realidad cómo somos los humanos, cómo nos comportamos, cómo nos desarrollamos nuestra conciencia, cómo desarrollamos nuestros gustos, nuestra personalidad. Es obvio que el equipo que escribió la película se unió a un equipo de psicólogos, de psiquiatras o de expertos en el tema, porque estoy segurísimo que todos los conceptos que se vieron en la película son no solo conceptos actualizados de lo que es la rama de la psicología, sino al mismo tiempo los conceptos básicos de qué nos constituye como persona. Entonces mostrarle esto a los niños en un ambiente tan bien hecho realmente es increíble. No creo que cualquier niño pueda comprenderlo, pero al menos de una edad, justamente de la edad que tiene la protagonista de la película, que es a 10 años, si no estoy malo, o 11, no recuerdo. Justamente de esa edad es perfecta para que los niños ya empiecen a comprender por qué tienen estos cambios en su personalidad. La verdad fue una película que se me hizo cortísima, porque estaba tan entretenido, estaba tan metido en toda la información que estaba dando la película, que no tenía oportunidad para aburrirme, no era cualquier cosa, por más mal escrita en dado caso que hubiera llegado a ver algo que la verdad no noté, cualquier cosa que me arrojaba esta película me encantaba. Era realmente el simple hecho de ver funcionar los conceptos, de qué nuevo concepto van a crear para representar esta parte de la mente, esta parte del sentir, y cómo se refleja en el mundo real, todo es interesante. Es muy padre porque no necesitas desarrollar a los personajes tan tanto en esta ocasión, porque al final de cuentas estás hablando de lo más básico, lo que hay en todos, una cosa que logra muy bien la película, una cosa que logra hacer que nos identifiquemos con absolutamente todos los personajes que están dentro de ella sin necesidad de darles personalidad, porque la personalidad ya la tienen, es lo que explica básicamente la película. ¿Ya la tienen o la están creando? Como cualquier persona, vuelvo a repetir. Uno de los mayores logros de Intensa Mente es el hecho de hacer dos películas al mismo tiempo. Obviamente hay cosas de la historia que te explican literalmente en la cara, es decir, yo soy alegría, por ejemplo, ¿no? Así dice el personaje, yo soy alegría y pues siempre soy alegre, yo soy tristeza y pues siempre estoy feliz, estoy triste, recordando cosas que me hacen sentir tristeza. Pero realmente, aparte de eso, todo lo que construyen, por ejemplo, construyen unas tierras que son las tierras de la personalidad que tiene cada quien. Es decir, construyen la tierra de la familia, la tierra... A esta muchacha que el personaje principal le gusta jugar hockey, entonces construye la tierra del hockey, la tierra de la amistad, cosas que tiene cada quien en su personalidad impregnadas. Entonces, al inicio de la película hace un excelente trabajo en decirte dónde está cada parte que te compone, dónde está la familia, dónde está la amistad, dónde están las cosas locas que haces, mas sin embargo, mientras se desarrolla la misma, ya no te explican tanto, sino que juegan un poquito con la inteligencia que tú tengas para notar los detalles de por qué está pasando esto en el cerebro, o esto en cada persona, y que tú mismo digas, ah, ya entiendo por qué, ya es así, o... Por ejemplo, un pequeño detalle que tiene la discusión que hay en el tráiler donde están los tres personajes principales discutiendo, que es la mamá, la mamá, digo, perdón, el hijo, la hija, la mamá y el papá, y donde se ve dentro de ellos qué está pensando cada quien. Es muy padre ver a quién dirige principalmente la emoción, porque, por ejemplo, en la hija, alegría es la principal, es la que dirige su personalidad, mas sin embargo, cuando se meten en la mente de la mamá, la principal es tristeza, y ella es la que dirige a todas las demás, y cuando se meten en la mente del papá, el principal es coraje, es furia, y es, no, perdón, es enojo, y es el que controla a los demás, entonces son pequeños detalles que no te los dicen, pero tú los notas y dices, wow, la película está corriendo en dos planos distintos, está por un lado corriendo su historia, dando una lección, y por otro lado, dándome pequeños detalles para que yo diga, wow, o sea, esto significa que esta persona es así, realmente juega mucho con la inteligencia del usuario, y eso es perfecto. Creo que la película tiene la duración exacta, es realmente impresionante, yo no pensé que durara tan poco, no pensé que fuera a sentir que durara tan poco, mas sin embargo, se centra muy bien en algo muy pequeño, pero lo sabe hacer de manera concreta, o sea, la historia en realidad, si tú te vas a lo que está pasando afuera, no es muy larga, es una historia muy pequeña, donde simplemente la niña se cambia de vecindario, pasan unos días, pasa algo malo, y ya, es básicamente toda la historia, pero lo que está pasando dentro de ello es todo este universo, lo cual, de nuevo, lo hace muy disfrutable, el hecho de que se centre en algo tan pequeño, pero al mismo tiempo lo expliquen tan bien. Es la primera película de Pixar que tengo deseos inmediatos de ver una trilogía, no pensé eso cuando vi Toy Story, no pensé eso ni siquiera cuando vi Los Increíbles, que es mi película favorita, actualmente sí deseo una continuación, porque supe que iba a ser una continuación de Los Increíbles, pero nunca había estado tan ansioso de ver qué tanto lleva en ese concepto, porque realmente todo lo disfrutaba, no había un momento que dijera, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya no quiero saber más de esta niña, no. Bueno, entre más se desarrollaba la niña, entre más cosas le pasaban, entre más cosas cambiaban, realmente estaba más interesado en ver, quiero ver más. O sea, si se metiera en la mente del papá y veían lo que había dentro de él, también quería ver por qué era así su papá. Donde se metieran realmente era interesante. Inclusive, bueno, hay una parte al final de la película donde se empiezan a meter a... Bueno, no quería arruinar la sorpresa, pero al final de los créditos empiezan a ver los pensamientos de más personas. Y digo, no es un gran spoiler, pero aún así es como... Esos son los pensamientos de más gente, me entretenían muchísimo. Por lo cual, la verdad, quisiera ver mucho más de esta película. Me encantaría ver que hicieran una segunda parte donde ya es joven, digo, adulta mínimo, y una tercera parte donde es vieja. Realmente, el ver qué pasa por la mente de cada quien es un tema muy, muy interesante, y creo que la película supo tratarlo bastante bien. Mucha gente habla de cómo es muy importante esa película que haya tocado el tema de lo que es estar triste, ¿no? Realmente creo que es aplaudible el hecho de que haya tocado esto y era con lo que yo iba con la intención de ver esa película, cómo tocaba el hecho de la tristeza, cómo estar triste no es precisamente malo, pero ya lo tenemos en esa categoría, de que no debemos estar tristes, no debemos reflejar nuestra tristeza, y lo maneja perfectamente bien. Sí es lo principal de la película, pero no diría que se fueran simplemente con esa idea que es, porque realmente el concepto es mucho más grande de lo que es la película. Es un concepto brillante, pusieron una tierra realmente brillante, pusieron toda su creatividad que pusieron. Es lo mejor que he visto en Pixar, no sé si desde siempre, pero al menos lo más significativo, porque al final de cuentas historias como Toy Story, historias como lo que tú digas, cuentan que estos sujetos tienen una narrativa increíble, tienen una manera de narrar las historias que te meten inmediatamente. Pero esta película siento que no solo está tremendamente bien escrita, sino también es muy importante de ver. Es una película que se la recomendaría a cualquiera, porque es básicamente un poco de terapia verla. Y la verdad me emociona que haya ese concepto, no solo en las películas animadas, sino más en el cine. Incluso tuvo mucho la película. Es la primera película de Pixar que no pienso en que está en 3D. En todo lo demás había estado como que, ah, qué padre este efecto, qué padre hicieron eso, qué padre. En esta la verdad el trabajo de 3D está increíble, y aún así no recuerdo en absoluto que está en 3D. Solamente algunos personajes que son demasiado de imaginación, y obviamente Pixar sabe jugar muy bien con esos dos conceptos, pero no lo recuerdo en absoluto que es una película animada. La película es para mí totalmente seria, es una película que tiene un mensaje excelente, totalmente recomendada para la familia, para cualquier persona que la quiera ver, y en general una de las mejores cosas, películas u obras que he visto de Pixar en todo su recorrido. Creo que realmente tienen que presumir mucho más esta obra que cualquier anterior que hayan hecho, porque no sólo habla de ellos como grandes escritores, no solamente habla como excelentes productores de animación, sino que al mismo tiempo habla como alguien que se preocupa por los problemas actuales, alguien que sabe dirigir a cualquier público su historia. Realmente creo que es un paso más para Pixar, y que no recomendaría a nadie que se la perdiera. Nunca hago esto en los videos, pero el día de mañana voy a subir otro video hablando de esta película, solamente para hablar en específico de los spoilers, ya que en verdad siento que me gustaría decir cosas que vi en la película que no lo puedo hacer, porque la intención de este video es simplemente que sepan mi reseña en general, pero sí me quisiera meter en detalles exactos de qué pasó. Entonces, si alguien ya vio la película, por favor, vean el siguiente video. Y si no lo han visto, espero que este video tenga lo suficiente para que quieran ir a verla. Así que bueno, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias!